Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Lía Kazumaru y esta vez venimos trayendo un nuevo episodio de nuestra serie de Pokémon Edición Verde Hoja Nuzlocke. Capítulo final, en teoría. No sé si subir esto en dos pedazos o en uno solo. Ah, ya se verá. Depende igual que tan mal lo salga. Ok, bien. Como verán, ya estábamos de cara al alto mando, al alto mando mejorado. Y pues prácticamente ya dejé todas las cosas arregladas, o eso quiero creer. Veamos. Dejé mis Pokémon entrenados. Maldito sea, me equivoco en botones. Y todos van al nivel 65 porque me estuvo dando miedo dejarlos al 60. Dije, no, no sé por qué. Considerando que son contra... No iba a subir mucho de nivel peleando contra el alto mando. Entonces, ya llegando de cara contra verde, iba... Estoy seguro que su Pokémon más fuerte tiene nivel 75. Por mucho que cada uno, depende también como vayan los combates, subir a un nivel o dos iba a estar al 67. Son... El más bajo creo que es nivel 72 aproximadamente. Más o menos creo que eso es lo que se llama diferencia de nivel. Serían dos, cuatro... Un cuatro niveles mínimo de diferencia, por lo que no es mucho. Pero, pues cuatro niveles pueden... Si pueden... O siquiera hasta un nivel de más sí puede hacer la diferencia entre matar a un Pokémon de un solo golpe. O que resista algún ataque. Entonces dije, pues me voy con el 66. Creo que... No sé ni en qué nivel empieza el Lorelei. Pero, pues yo creo que va bien. Bueno, salvo K, que por alguna extraña razón está... Ah, es que ya me acordé, ya me acordé como los dejé. Uno, sí, los dejé los... Supuestamente el base era 65, pero como había caramelos raros, pues algunos los puse en 66. Que es a Santi y a Scar, que fueron los que puse en 66 con los caramelos raros. Y bueno, pues vamos a abrir con K, porque sabemos que el Lorelei tiene Pokémon de tipo hielo, agua. Y, pues, K nos viene perfecto para ese tipo. De hecho, a... A ver, veamos. Si no mal recuerdo, también ya le había quitado corte a Saur. Porque, como recordarán, corte no nos sirve para nada prácticamente. Y vamos a ver si es que sí lo dejé así o no. Normal... Ah, espera, espera, me equivoqué. Normal... Ah, maldición, me equivoco. ¡Oh, no! Me equivoco de los botones. Es... Es... A ver... ¡Ah! Qué raro. Esa sí, acá. Esa sí, acá. Lo siento, lo siento, lo siento. Sí, tiene bomba lodo, que recordarán que la encontramos en... Creo que en la guardita del equipo Rocket. O en algún lugar relacionado quizá con el lodo. Bueno, no. Con el tipo veneno. Y bueno, vamos a entrar. De hecho, me da miedo, porque siento que puedo... No sé, sí, me preocupa... Me preocupa mucho con uno, porque no tengo nada contra el tipo lucha. Y de hecho, si vemos... Si vemos, dije... Tenemos a Scar, a Santi por mitad y a Moe, débiles. Ya, o ni si diga, Navi. Al tipo lucha. Tenemos a Saur, Saur puede aguantar bastante los madrazos. Pero seguramente... Creo que yo me acuerdo que alguien tenía terremoto. Bueno, sí, abre con dos Steelix en lugar de los Onix que tenía. Y pues no sé, no sé. Tal vez Moe podría aguantarlo. No sé, me preocupa... Un... Un tanto. No sé, no sé. No soy seguro. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en este combate. Esta es la liga Pokémon. Yo soy Lorelei, del alto mando. Ya sabes que nadie me supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos que hielan son muy potentes. Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. Ja, ja, ja. ¿Comenzamos? No, no quiero. Primero alto mando. Lorelei, de tipo hielo, agua. Bueno, más que nada hielo. Pero también tiene Pokémon de tipo agua. De hecho, creo que por eso. Porque en la primera generación no había tantos hielo puro. Ni siquiera me acuerdo de un hielo puro en este momento. Ah, bueno, bueno, no. Pero es que Jinx es hielo... Se me olvida su nombre. Hielo, hielo psíquico. Vamos a meter un rayo. Esperemos que el rayo... A ver qué tanto daño le hace el rayo. Lo matará. Acá tiene buen ataque especial. Pero no sé cómo va Dio en defensas. ¡Oh, perfecto! Sí lo mata. Bien, bien, bien. Bien. Acá, muy bien, muy bien. Evidentemente aquí no podemos meter acá. Porque Pilos Wyn es... Pilos Wyn. Pilos Wyn, ¿cómo se pronuncia? Es de tipo tierra. Y de tipo hielo. Entonces, con el simple hecho de ser tipo tierra un terremoto. Seguramente nos puede destrozar. O cualquier ataque tipo tierra que tenga. Y pues metemos a Navi. Porque saben que somos agua. Y seguramente el Surf le va a hacer mucho daño. Vamos a ver qué tanto. No lo mata, demonios. No lo mata. Hace terremoto. Nos va a bajar algo de vida. Eso no me gusta para nada. Veamos qué tanto nos baja. Igual. Sí nos baja bastante de alguna forma. Ok. Ya tenemos un objeto acumulado para este combate. Un restaurar todo tal vez. O una poción. No lo sé. Vamos a ver. Tenemos dos golpes evidentemente. O es que no. No sé. Sí tenemos el otro golpe. Lo matamos en el siguiente golpe. Y sin tantos problemas. Ok. Piloswin. Ese Surf te va a terminar de aniquilar. Y el segundo Pokémon ha sido erradicado. Ok. Vamos por quién viene. Lapras. Lapras. ¿Lo podrá aguantar? No es que es K. Prácticamente la única. K o es K. Vamos con K. Que yo creo que un rayo. O un trueno. Podríamos intentar el trueno. Es que lo que me gusta del trueno es. Que falla. Que tiene 70% de precisión. Vamos a intentar el trueno. Por favor. Ah. Perfecto. Lo déjalo. Lo matará. Son 120 por más 60. 180. 360. Bien. Bien. Muy bien. Me encanta trueno por ese. Porque es muy potente. Pero el problema es su precisión. Sí. De hecho. Trueno es uno de mis ataques. Así como que favoritos. Por su potencia. No sé. Y si meten también este. ¿Cómo se llama? Danza lluvia. Yo no sabía que no fallaba. Gracias a danza lluvia. Pero pues la verdad es que. Así estará todavía mucho mejor. No tengo danza lluvia. Pero. Pues para eso tengo rayo. Como para compensar la precisión de trueno. Que igual rayo es un ataque potente. Y ese cloister. Apuesto que no lo aguanta. Porque cloister va más por físico. Que por especial. Eso sí lo sé. Y bien. Jinx. 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 Podríamos meter Scar. Ya que. Pues no tiene. No creo que tenga. Ataques que me hagan. Me puedan hacer mucho daño. O eso espero. Saur. Definitivamente. Navi está bien. Vamos a meter. Acá. Con un rayo primero. Que golpe. Veamos que hace. Y ya después metemos a Scar. Me metemos a un rayo. Yo espero que le baje. Más de la mitad. Y menos de. Dejarlo en vida roja. Para que no vaya a usar poción. Híjole. Hace atracción. Odio atracción. Porque se puede. Puedo fallar. Pero. Más bien puedo acertar el golpe. Pero puede. Hubiera esa onda. Vamos a intentar hacer. Onda trueno. No importa. A lo mejor que perdamos el turno. El turno. Bien. Perfecto. Se paraliza. Y. A ver. A ver. ¿Qué hace? Se paralizará. Oh. Perfecto. Se paraliza. Hacemos el cambio. A Scar. Y esperemos que se vuelva a paralizar. Si se vuelve a paralizar. Va a estar perfecto. Hace vez amoroso. Se duerme. No me preocupa. ¿Por qué? Pues tenemos un ámbulo. De hecho. Viene bien. Bien. Y. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué ataque? Si usa bola sombra. Perfecto. Ahorita que lo pienso. Olvidé que teníamos bola sombra. Bueno. Hace descanso. Entonces. Bien. Perfecto. Pierde otro turno Jinx. Por estar paralizado. De hecho. Ahora que lo pide. Me di. Oh. No. ¿Por qué? ¿Decides despertarte en ese preciso momento? Hace rayo hielo. Que no nos congele. Por favor. Bien. Perfecto. No nos hace mucho daño. Y encima Scar. Pues. Recupera algo de vida con restos. Que solo me hace sentir más seguro. Somos más rápidos por la paralisis. Y bola sombra debería de matarla. O eso espero. Uy. Perfecto. Sí. La mata. Bien. 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 Perfecto. Derrotamos al tomando Loreley. Esto no debería ser así. Y nos da 6600 Pokégenes. Eres mejor de lo que yo pensaba. Adelante. Pero la liga Pokémon te reserva otras sorpresas. Uy. Qué miedo. Vamos a curar. Antes que pase otra cosa. Vamos a ver. Pues realmente no vamos muy tocados. De hecho debería de tener super. Super pociones. No. Ultra pociones. No. ¿Cómo se llamaban? Hiper pociones. De la anterior este. Alto mando. Que compré algunas. Y. Pues sí. De hecho me sobran bastantes. Y uso hiper potis. Por el hecho de que. Pues como tienen. No tienen. Casi la vida completa. Pues una hiper potis. Es mejor que una poción. Una poción. Completa. ¿Cómo se le llama? Ya se me olvidó. Porque. Pues así. Aprovechamos mejor. La otra poción. Para. Pues cuando ya estén muy tocados. Scar. A ver. Vamos a abrir con Moe. Es que es tipo acero. Igual. Si tiene cola de acero. Y también es tipo tierra. Y somos tipo roca. Entonces eso nos puede venir mal. Pero también somos tipo tierra. Que nos va a ayudar para el tipo acero. Yo soy Bruno. Del alto mando. Con un riguroso entrenamiento. La gente y los Pokémon. Pueden fortalecerse. Siempre he vivido con mis Pokémon. Del tipo lucha. Y los he entrenado yo mismo. Rojo. Os machacaremos. Con nuestra gran fuerza. Ja ja ja. Ok. Segundo alto mando. Viene Bruno. Con sus Pokémon. De tipo lucha. Y dos a cero. Y vamos a ver. Abre con Stilix. Si. Eso si lo puedo recordar. He vencido este alto mando. Tantas veces. Como para no recordar. Por lo menos. Con que Pokémon se abre. Bueno. No en todos los recuerdo. Al menos con Agatha. Creo que abre con un Gengar. Creo. O un Arbok. No lo sé. Vamos a meter un terremoto. Y a ver. Que tanto daño le hace. Estamos a nivel parejos. No sé que puedo. Creo que terremoto le vendría mejor. Que cola de hierro. A ver. Vamos a ver. Cola ferrea. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico que nos deja a un Pokémon fuera de combate. A Moe. Pudo haber sido un crítico. Desde un principio con Moe. Carajo. Hitmonchan. No podemos dejar aquí a. A este. A Navi. Porque con un gancho alto. Podría matarla también. Vamos Santi. Vamos. A ver. Santi es volador. Vamos a hacer un golpe. Un vuelo. ¿Por qué? Un vuelo. No. Quería hacer un golpe aéreo. Avalancha. Ok. Falla la avalancha. Perfecto. Está bien. Hace un vuelo. A ver. Uy. Si lo mata. Si lo mata. Si lo mata la avalancha. Digo la avalancha. Digo la. El vuelo. Perfecto. Ahora tenemos un Hitmonlee. No sé qué meter. No sé. Tengo miedo. Es que no sé si Hitmonlee que tenga más. Si defensas o ataques. Porque me acuerdo que eso es lo que iba en algunos casos con Hitmonlee y con Hitmonchan para que Hitmontop evolucionara. No. Para que el que uno de segunda evolucionara. No me acuerdo como tiró. Que creo que se llama. Vamos a meter un vuelo otra vez. Veamos si lo mata y que le dé. Porque tienen mis Pokémon a ligera costumbre a veces de fallar sus ataques. Perfecto. Vuelo acierta. Y perfecto. Otro crítico. Es venganza por lo de Moe. Ok. Santi. 1935. Perfecto. Vamos con Macham. Macham sin la misma. Vamos a meter a Saur. Vamos a meter a Saur. Ya estaba pensando qué hacer contra ese Macham. Y puedo meter Bomba al Lodo. Para envenenar. Bueno. No. Es que no. Podría meter acá. Pero. Pero es muy peligroso. Porque acá no va por físico. Para nada. Y con un. Tajo cruzado o algo. Lo podría matar muy. Muy. Y sería muy problemático. Vamos a meter Drenadoras. Ah. Tengo una idea. Vamos a quitarle restos. A Moe. Ya que está muerto. Uy. Un terremoto. Eso no me gusta para nada. Ah. Bueno. Nos baja muy poco. Vamos a meter. Le amó a Saur. Las Drenadoras. Drenadoras. Perdón. No. Ya metí mi Drenadoras. Vamos a meter. A Saur. Aguantamos otro terremoto. Sin problema. Sin tener que meter síntesis. Y vamos a meter bomba lodo. Vamos a meterle a Saur. Los restos. Metemos Drenadoras. Y encima con síntesis. Podemos hacer bastante. Porque recuperamos mucha vida. No sé. Bueno. No sé. Realmente que tanto. No. Pero sé que recuperamos bastante vida. Y pues. Puede ser. También puede ser como un tanque. Bastante difícil de matar. De hecho. Podría. O convendría quizá con Snorlax. No lo sé. Vamos a meter otra bomba lodo. Y creo que lo mata. Si no lo mata. No va a dar tiempo para que recupere. Porque las Drenadoras están ahí en campo. Y bien. Le queda un Steelix. Vamos a meter. Ah. Es que me preocupa Navi. Con cola de ferrea. Pero creo que. Ah. Bueno. También. Como somos tipo agua. No hay problema. Porque. El tipo agua es. Resistente al tipo acero. Aunque el hielo sea. Débil. Entonces. Se contrarresta. Y se es daño normal. A ver. Veamos el Zorf. Si. Le hace bastante daño. Lo matará. No lo mata. Demonios. Hace terremoto. Que tanto nos baja el terremoto. Somos más rápidos. Si no nos mata este terremoto. Y aunque haga uso de hiper poti. Pues bueno. Ya vieron que no nos mata. Y. Pues ya. Definitivamente. Este Steelix está muerto. Y. Ya perdimos a un Pokémon. En el combate. Lo puedo ver. O sea. Imagínense. Y estaban a niveles parejos. Y un crítico. Fue el que terminó de desmadrar a. A este. A Moe. Y que. No entiendo por qué. Ahora que me pongo. Oye. Se supone que tenemos robustez. Oye. Ya usaste dos o tres. De esas cosas. Marijo. Maldito. No que mucha fuerza. Marica. Ah. Gracias. 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 Navi. Eso es lo que a veces pasa. Aunque a veces hay diferencia de daño por uno o dos puntos. Y terminas matando un Pokémon que antes no mataste. Derrotaste al tomando Bruno. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Y ganamos 6.800 Pokégetes. Yo ya he hecho mi trabajo. Te espera tu próximo desafío. Ok. Ok. Vamos a guardar aquí. Y el resto lo dejamos para quizá un siguiente episodio. Y ya tenemos un muerto. A ver. Vamos a objetos. Precisamente. De una vez quitar. Pero ¿Qué no se supone que? ¿Tiene robustez? Ah no. La golpe es muy olvidada. O sea. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no aguanto el pinche este? ¿Por qué no aguanto la cola ferrea? A ver. Bueno. Bueno. Ya no la aguanto. O sea. Está muerto. Pero no entiendo por qué. Bueno. 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 Vamos a terminar. Vamos a curar esto. Y vamos a guardar. Y ahorita veré por qué. Bueno. Primero curamos porque luego estoy bien idiota. Un Pokémon. Un Pokémon. Mochila. Mochila. Hiperpotis. Para todos. Para Navi. Y para Saur. Perfecto. Están bien curaditos. Y ahora es. Bueno. Vamos a guardar. Vamos a guardar aquí enfrente de. 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 Bruna. Ya vamos para adentro. Y vamos a grabar ahí adentro. Ok. Lo dejamos por aquí. Y continuamos. En el siguiente episodio. Que en realidad voy a grabar ahorita mismo.